Seguimos con más en Noticias Telemicro. Le contamos que el Colegio Médico Dominicano y especialistas externaron su preocupación por el contagio del personal de salud con COVID-19 en el hospital de Tamboril, lo que indica que todavía no existe aplanamiento de la enfermedad. Elvania Flores nos amplía. Desde el Colegio Médico Dominicano se visualiza que todavía la epidemia no está controlada. Gualdo Ariel Suero criticó que a estas alturas existan hospitales que carecen de los insumos para el personal de salud. En realidad no hay un aplanamiento de la curva y la situación tampoco está controlada. Sea los casos de COVID se sigue manteniendo y no podemos bajar la guardia, hay que mantener la guardia. Ese problema de Tamboril también se presenta en otros lugares, no es exclusivo. Los médicos y las enfermeras han sido impactados de manera significativa a nivel nacional. Desgraciadamente este virus te puede hacer rebrotes en cualquier lugar. Fíjate que hoy París está en toque de queda. No hay una persona circular en las calles. Madrid está cerrado. Lo que quiere decir que si esas grandes ciudades que reciben miles de turistas al año están cerradas, nosotros aquí en el Caribe que también recibimos turistas, no podemos bajar la guardia. Dentro del personal médico afectado en el hospital de Tamboril en Santiago, 8 de 20 enfermeras están positivas. Sinatrae asegura que esta situación es un claro ejemplo de cómo anda el país con la pandemia. Porque eso quiere decir que Tamboril, Moca y una parte de municipios de esa provincia y de La Vega, hay un tránsito muy amplio del virus. Los gremios de salud también están preocupados por lo que consideran poco esfuerzo o empeño de las autoridades para evitar los focos sociales. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y hablando de focos y de pandemias, vamos a revisar las cifras que dio hoy Salud Pública aquí en la República Dominicana sobre el COVID-19. Hasta este momento se han confirmado 121.667 personas positivas al coronavirus, 320 más que en el boletín anterior. Se han recuperado 98.880 y el número de muertes está ubicado en 2.203, 4 nuevas defunciones en las últimas horas. El índice de positividad bajó a 9.8% y la tasa de letalidad está ubicada en 1.81%. Las cifras en el mundo son las siguientes. Tenemos confirmados 40.272.089 personas positivas a esta enfermedad. Se han recuperado 27.558.672 y el número de muertes ascendió a 1.116.167 personas. Volviendo aquí al país, les contamos que el Ministerio de Interior y Policía frustró varias fiestas clandestinas previstas a realizar en el Distrito Nacional, Guerra, Pedro Bram, Provincia, Santo Domingo y San Cristóbal, apresando a sus organizadores. En operativos de la Policía y miembros de la Armada, fueron apresadas nueve personas por ser las organizadoras de estas fiestas que serán sometidas estas personas a la justicia por violación del toque de queda por el COVID-19. Se tuvieron que actuar no solamente aquí en Santo Domingo, sino también en varias fiestas del interior del país. Varias personas resultaron detenidas y varios comercios, además, resultaron clausurados por violar las disposiciones sanitarias que fueron impuestas por salud pública y, por supuesto, por los organismos de resguardo. Y la exministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, considera inoportuna la petición de algunos padres que piden la docencia presencial para el próximo año educativo. La maestra entiende que en el país las circunstancias no son apropiadas para tomar esa decisión. La exfuncionaria llama a los sectores a no desesperarse ante los embates de la pandemia y espera que todo vaya tomando su curso. Y el Sindicato Nacional de Enfermería, SINATRAE, amenazó este lunes con iniciar una jornada de lucha que incluye un paro en el servicio de personal en demanda del cese de las cancelaciones que define de ilegales e injustificadas a enfermeras y personal del sistema 911. SINATRAE hace un llamado a nuestros más de 10.000 afiliados en todo el país para que sigan realizando las asambleas convocadas para aprobar un plan de lucha porque nosotros como sindicato vamos a seguir reclamando nuestros derechos y lo que esperamos es que las autoridades depongan su actitud, que se aboquen al diálogo y que respeten a las organizaciones representativas y abandonen su actitud sectaria y politiquera. Yo me hallé muy raro eso porque también el supervisor mío también lo halló raro porque yo en mi récord nunca he tenido amonetaciones ni nada, todo limpio. Entonces, simple y llanamente no sé por el motivo por qué fue que me cancelaron. Yo salgo de vacaciones, el 22, supuestamente salía, y me lleven casi cuatro vacaciones. Los empleados cancelados del sistema 911 denunciaron además que en Puerto Plata y en San Francisco de Maconís se ha desatado una persecución contra el personal de salud. Bueno, y el temor se ha apoderado de los que residen en el sector de Invivienda, donde denuncian que un supuesto violador en serie se pasea por sus calles. Julio Flores, con más. En Invivienda es un secreto a voces que este hombre supuestamente es un violador en serie que alegadamente ha ultrajado a más de 12 mujeres. El hombre se pasea por las calles del sector en una motocicleta y ha sido captado en cámara hasta persiguiendo a sus víctimas. Por baja, la persona anda sumamente armada, fuertemente armada, ataca a la niña, la lleva a un lugar que pueda cometer su hecho, allí aprovecha para violarla. Está azotando fuerte eso aquí sí, que hay varias agentes que ya están con eso, ya con ese comentario, y están más sustentadas la mano, tú sabes, con su niña, se abora, porque fue allá atrás, allá atrás del polideportivo. Ha hecho un par de veces, dice ahí. Tiene un par de miles de tiempo por aquí, dice en eso, porque me ha enseñado los videos. El supuesto depravado mantiene el temor entre las mujeres del sector, donde muchas no se atreven a salir solas. Uno tiene miedo cuando uno llega a su casa, que uno no sabe no entrar a su casa, si él la va a acechando, si él va a agarrar a uno en ese momento. Por ejemplo, nosotras cortamos camino por esos lados y sí, nosotras no queremos caminar por ahí, esa situación. Para el próximo viernes, los residentes del sector de Invivienda tienen planificada una protesta pacífica, donde acudirán algunos de los parientes de las víctimas, con el fin de llamar la atención para que este hombre sea apresado. Julia Flores, Noticias Telemicro. El cuerpo de una mujer sin cabeza y sin brazos fue encontrado en un vertedero del sector Los Praditos del Distrito Nacional. Por el hecho, hay tres hombres detenidos, los dos haitianos y un dominicano, el que niega su participación en este hecho. O sea, no se sabe quién es. No se sabe quién es todavía, pero si es hombre o mujer, no se sabe. Una fémina. Es una fémina. ¿Y del origen? Si puede que es un hombre, yo te voy a contar. No, no se sabe todavía. No se sabe lo que es un hombre. Yo ni sé por qué. ¿Por qué no sabe que le están apresando? Simplemente que estaba hablando con una persona ahí y me agarró preso. ¿Me agarró preso? El cuerpo mutilado de la fémina fue trasladado a la morgue que funciona en el cementerio Cristo Redentor. Bueno, la policía investiga el hecho en que cinco jóvenes fueron atracados y luego obligados a lanzarse al mar cuando se encontraban en la autovía del Este en el sector de Juan Dolio. Una de las afectadas quien colgó un video en la red social Instagram narra que se detuvieron porque uno de los compañeros tenía deseos de orinar y cuatro personas llegaron en un vehículo marca Kia color negro y a punta de pistola les quitaron todas sus pertenencias amenazándolos con matarlos y obligándolos a lanzarse al mar. Tuvieron que lanzarse mi pareja y todos los demás al mar y yo me tuve que quedar sola arriba con esos delincuentes torturándome diciendo que iban a matarme si lo miraba a la cara y que me iban a lanzar al mar diciendo que si no le entregaba la llave de la guagua ellos me iban a matar y me iban a lanzar al mar. Pues encontramos un señor que nos ayudó y nos llevó a la policía. Los jóvenes fueron despojados de dos cadenas de oro dos celulares tres carteras dinero en efectivo copia de la matrícula entre otras pertenencias. Bien amigos les contamos a esta hora que residentes en Pantoja distrito municipal de los Alcarrizos denuncian que muchos negocios de la zona están utilizando a menores de edad como deliveries lo que ha provocado según manifiestan varios accidentes ya en el Fernández estuvo en la zona y nos amplía. Contratan los niños porque así no tienen que pagarle y no tienen responsabilidad. Alberta Rodríguez tiene 76 años y tuvo la mala suerte de toparse con uno de estos jóvenes al volante de una motocicleta. No tuve factura tuve aquí un golpe grande un hematoma grande y nada he estado comprando mi medicamento. Mientras que el dueño del establecimiento indica que se ofreció a cubrir los gastos pero justificó la situación en la que ocurrió el accidente. Le metió de repente a Delibre y no encontró qué hacer sino que trajecer encima de ella lógico eso es obvio anda en la calle mis motores tienen seguro. Pero son muchos los casos similares al de doña Alberta. Según denuncian aquí en Pantoja no pasa un día sin que una persona sobre todo de avanzada edad resulte atropellada por un vehículo de dos ruedas. Hoy por la mañana como a las siete una señora como de 60 años un motorista la agarró y la estropeó pero ella estaba como consciente yo estoy que es así que camino así mirando asustada porque yo vi eso y yo estaba llorando. Ellos no tienen consideración con la persona que andan en la calle. Piden a las autoridades realizar operativos en la zona para ubicar aquellos negocios que tienen menores de edad trabajando como delíveris. Janet Fernández Noticias Telemicro Bien amigos en horas de la noche del día de ayer la periodista colega Dulce García de San Pedro de Macorís resultó herida por un policía al momento de gestionar la libertad del señor Iván Echavarría quien es director de la radio La Calle perteneciente por cierto aquí al grupo de medios Telemicro para conocer exactamente la versión de lo ocurrido la tenemos a este momento en vivo aquí en Noticias Telemicro colega Dulce ¿cómo estás? Buenas noches Dulce bájale un poquito al televisor no lo estamos escuchando y hay como un como un feedback vamos a ver si logramos el audio tenemos problemas con el audio de Dulce María que no se escucha con ella vamos a volver es interesante la versión que ella nos va a rendir ahí lo tenemos Dulce buenas noches buenas noches me escuchan ahora sí perfectamente bienvenida a Noticias Telemicro Dulce gracias buenas noches quien les habla Dulce García periodista de San Pedro Macorís en el día de ayer fuimos objeto a una violencia hacia mi persona por parte de un agente policial llamado Alex Melo raso de la policía nacional ayer nosotros siempre estábamos grabando el operativo del toque de queda aquí en San Pedro Macorís y fui víctima en ejercicio de mi profesión el cual un periodista Iván Echavarría este de ustedes mismos de la misma cadena aquí el cual lo apresaron y nosotros como periodistas seguimos todos los comunicadores hacia el cuartel de la DSC que hay que depositarlo detenido por violentar el toque de queda donde él se identificó el cual estaba saliendo de la emisora la calle y lo apresaron este nosotros fuimos a darle apoyo como periodista en un grupo de personas y grabando en el pasillo cuando iban para la cerda este ahí un ese policía llamado Alex Melo pues le dio un trompón a un locutor de aquí de San Pedro Macorís y ahí cuando yo agarro mi teléfono y empiezo a grabar él me manotea el teléfono y me lo tumba y ahí con la cacha de la pistola me agrede aquí el cual tengo cinco puntos también me agrede por aquí no sé si si se pueden apreciar y también me dieron dos puntos aquí en la cabeza nosotros hacemos un llamado al director de la policía nacional que queremos la sanción de ese agente policial el cual a pesar de no por ser periodista si no soy una mujer no tengo como defenderme él cuando yo cae al piso toda ensalada que es las imágenes que salen todas las redes sociales él sobra la pistola intentó tirarme pero la pistola se encasquilló y es así que se dice se trancó y no pudo darme el tiro y ahí en buen dominicano yo emprendí la huida y arranqué y ahí fue que salí a la declaración a los medios yo me siento muy indignada Dulce una pregunta esta gente estaba solo alguien intervino en este procedimiento y que alega porque actuó de esa manera porque porque nosotros hubo tres miembros de la comunicación que nos íbamos detrás de un abogado que apresaron Plinus Silvestre y también el colega periodista Iván Echavarría el cual detrás de ellos era que estábamos entonces había mucha gente afuera muchos comunicadores entonces tres personas logramos pasar estaba ese policía dentro el raso Alex Melo y también había un guardia solamente habían dos agentes que iban a llevar a los presos entonces yo le caigo atrás para grabarlo con dos personas más y cuando hubo un locutor que estaba que ya iban a entrar a Iván a la reja que estaba y el policía vino y le dio un trompón porque estaba del lado lo empujó y le dio sabes si está en investigación esta gente porque eso ocurrió en horas de la noche de ayer ya han pasado algunas horas de la madrugada correcto de la madrugada si no la gente hoy fuimos a poner nuestra denuncia mañana estamos solicitando una orden de arresto en el día de hoy se nos solicitó para hacer una conciliación yo no quiero conciliación yo todavía tengo ese hombre en mi cabeza con esa pistola si esa pistola no se hubiese trancado y ahora mismo no estuviera aquí hablando con ustedes o que estuviera muerta bueno solidarios contigo como gremio periodístico muchas gracias esperamos que se haga justicia y que se entienda que al agredir un periodista se agrega al gremio y al agredir al gremio se está agrediendo la democracia muchísimas gracias Dulce por tus declaraciones muchísimas gracias nos vamos a la pausa al volver les contamos que dicen sobre la golpiza que le propinó policía a una periodista y sepa más adelante que dicen sobre el cierre de un hospital por casos positivos de COVID-19 más adelante rayos contra doyos cuál es su favorito para ganar la serie mundial analizamos eso no se lo pierda goberneta con más adelante